¿Quién te hace los sonidos más topísimos? ¿Lo hizo usted? Yo voy a presentarles la canción Este... El casamiento de negros de Violeta Barra y Guitara Gracias a alguien No puedo cantar No puedo cantar Muy bien, mi amor, no excusas Eso es todo ¡Hola, amigos! ¡Talento chileno! ¡Talento chileno! Y que esto quede en la cámara La próxima... Elimina... Elimina... Daña quien daña Daña quien daña ¿Qué es lo que dice? ¿Oculto lo dice? ¿Está oculto? ¿Está escuchando la entrevista de... ¿Ese evita el espíritu? ¿Qué es eso? No sabe qué es lo que dice ¿Por qué está haciendo?